¡Un fuerte aplauso! ¡Oí! ¡Oí! Bueno, tengo el placer también de presentar al Canillo de Carmona que ni es Canillo ni es de Carmona es del único barrio de Sevilla que tiene aeropuerto con todos ustedes la antología de la Sirigota del Canillo ¡Un fuerte aplauso! ¡Pronto lo veremos en la báscula! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? ¡Bue! 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 ¡Gira el chillo! ¡Está soltero! ¡Viene Can! ¡Por favor, trae la grúa para su gente! ¿Habéis traído la cena? Bueno, lo primero gracias a todos ustedes por venir pero cuando hace falta cuando hace falta, cuando necesario la gente de Carmona, la gente del Canadá viene a colaborar con una cosa que merece la pena así que el aplauso es de nosotros para ustedes muchas gracias por venir a los que son de Carmona y a los que no son de Carmona que también habéis mucho que he visto por ahí ¡Hemos venido porque... ¡Hasta de Jerez! ¡Hasta de Jerez! Bueno, vamos a hacer un repasito por muchas cosas de antología ¿Vale? Y aquí vamos a estar cantando hasta que ustedes os de la gana porque para eso esta chirigota es la vuestra y aunque no nos llamen aunque no nos llamen para la novena me den guau pero si no está aquí colaborando con gente que lo necesita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos venido porque nos ponen de comer gratis! ¡Mira! Bueno, vamos a cantar la presentación de los Juan Palome pero que la hemos actualizado un poquito para todos ustedes ¿Vale? Así que empezamos con los Juan Palome ¡Veámonos ahí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Anda! Esto es cocina moderna Esto es la novel cocina Todos los platos son muy grandes pero la comida es aquí Mi cocina es delicada mi cocina es talvillera Calvillera, calvillera, calvillera la cartera ¡Guillogui, guillogui, guillogui! ¡Que está aquí el jefe, hombre! ¡Un recuerdo, jefe! ¡Aplauso para Chicharito Hernández que ha fijado en el Madrid! ¡Venga, venga! Como guisa, guisa, Juan Palome ¡Mira! Uno ve aquí cómo se come Aquí viene este de categoría y le ponemos sus comidas preferidas ¡A Dani Arben! ¡A Dani Arben! ¡Maldita sea! ¡Si le pongo un platanito, se moquea! El rey Juan Carlos quiere carne de ternera Yo se la pongo de la parte de la cadera Y a Ortega gana en la prisión que bien lo trata Le ponen un rabo de toro sin patatas ¡Esa es palmito, bueno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! El maquirrín, en un momento Ese se come un Burger King con aire de dentro El que ganó en Eurovisión es delicado No sé si le gusta la carne o el pescado Y Sandro Rey, aunque parezca que esta dieta Ese se come ha generado la brocheta Como quiza, quiza, papalones Y como come, como come, como come María del Monte, que es de Sevilla Le gusta el bollo y dentro del bollo una tortilla María de la Piedra le gusta mucho la leche Dos huevos duros, un salpicón o lo que le eche Y la del Príncipe que no venga ni por asomo Que es musulmana y puedo darle caña de lomo Como quiza, quiza, papalones Y como come, como come, como come Como que se hará salir a suchar Y se parece a la vida churruca ¡Ey, churruca! ¡Ey, ey, ey! Muchas gracias Bueno, papá, ya que estamos con los guantalomes Vamos a seguir con un paso doble de los guantalomes Dedicado al amor Y que comparaba el amor con la cocina ¡Qué cosa más bonita! El amor y la cocina Con que haya amor y cocina ya es suficiente Lo hace falta en mi televisión, Nina Amor y cocina Madriga a todas las parejas que estáis enamoradas todavía ¿Vale? Pero no Que seguramente no habéis casado y demás ¿Vale? Y lleguéis a vuestras casas En sábado Hay amor, ¿vale? Está matallada de vacío, coño Y el que no pueda hacer el amor Que haga el amor propio La paja, ¿vale? ¿Sabéis lo que es, no? Pulgo, pulgo la paja ¿Cómo es una paja? ¡Año! Año, en inglés Año, en inglés Año, en inglés Y con mi mujer es como cocinar, es pensar en el otro y es entregarse a los demás. Es saber dar calor, saber paladear, cada bocado del tiempo, cada momento hasta el final. A veces nos ponemos tiernos en lo normal y los placeres de la carne hay que probar. Están estimulando los sentidos sin que resulte nunca aburrido. No hay que sacar a diario ni resaltar sus defectos culinarios. Mejor que no hay que ser seco ni soso, ni ser un dulce emparagoso. No le vayas a leñar fuego cuando aparezcan los problemas, porque sin querer el amor se quema. Y si alguna vez rompe un plato y encuentra cocina y criatura, recogelo pronto y a la basura. Yo sé de cocina muy nueva, que sufrieron un desengaño y que no duraron ni un año. Los malos jugos se tienen que evaporar, los trapos sucios no se tienen que guardar. Que hay que dejar con la miel en los labios. Dame la mano y bésame con amor, prende esta llama que el plato se enfría. Que sin ti no tengo huevos para poder vivir la vida.